Buenos días compañeras y compañeras, mi nombre es Natalia Harpa, yo soy estudiante de enfermería de la Universidad de Chile y soy una de las coordinadoras de una de las cuantas brigadas que hay en Plaza Dignidad y en los territorios dando primero auxilio a una brigada que se llama Movimiento Salud Resistencia que en conjunto con otras organizaciones nacientes del 18 de octubre es parte de esta red que da primero auxilio por las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno Sebastián Piñera desde las brigadas de salud nosotros hemos salido a la calle porque hemos visto que han sido cientos de heridos, de mutilados que ha tenido como resultado una crisis sanitaria de la cual el gobierno no se ha hecho parte de la cual el mismo pueblo hemos tenido que sostener esta crisis sanitaria donde los trabajadores del sector público de salud han salido a la calle pero el sistema privado por ejemplo solo se ha dedicado a lucrar con todo esto con esta violación a los derechos humanos claro ejemplo es por ejemplo todos los compañeros que tienen perdigones en su cuerpo y que hoy el estado no se hace cargo donde las clínicas pueden cobrar entre 400 y 200 millones de pesos para sacar un perdigón nosotros como organizaciones de salud hemos respondido a esa crisis sanitaria vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir en las calles luchando porque entendemos que los primeros auxilios son parte de nuestra forma de luchar y bueno desde ahí también nosotros como brigadas tenemos una voz clara hemos sido súper enfáticos en decir que no somos ayuda humanitaria y esto porque hay organizaciones que claro han salido a ayudar a la gente pero que tienen una posición clara con el gobierno como lo puede ser con rojo por ejemplo por eso nosotros somos muy enfáticos en decir, lo han visto por redes sociales de que no somos con rojo porque ellos se posicionan con el gobierno, reciben el sumo del gobierno incluso se coordinan con carabineros dentro del terreno en las manifestaciones lo cual nosotros lo encontramos solito bueno a todo esto como nosotros hemos dado los primeros auxilios de alguna manera le otorgamos resistencia al movimiento social cuidando y curando a quienes combaten y se manifiestan de manera legítima en las calles hemos sido objeto también de ataques por parte de las fuerzas especiales resultado de eso han sido los variados ataques a puntos de salud donde una semana atrás por ejemplo quemaron un punto de salud en Pío Nono donde está la Brigada de Dignidad y que responde a los reiterados ataques que hemos recibido como equipos de salud desde el día uno no se nos respetó aún así nosotros hemos avanzado en nuestro equipamiento usando cascos, usando todas las señales debidamente visibles para que sepan que son un equipo de salud pero aún así para ellos no les basta nos han atacado por lo tanto hemos sido testigos y víctimas de los derechos humanos en este periodo en Chile bueno para nosotros como Brigadas de Salud nos posicionamos dentro del movimiento social y desde ahí hemos discutido de cómo tiene que ser la nueva constitución claramente una de las grandes injusticias en Chile es la salud la salud bueno es un derecho fundamental un derecho social universal que debe estar consagrado en nuestra nueva constitución el derecho a la salud es parte de los derechos universales indispensables para la sostenibilidad de la vida que son indivisibles como por ejemplo el derecho al agua el derecho a la alimentación adecuada el territorio y ecosistemas libres de contaminación el derecho a unir sin violencia el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos entre otros junto a otras garantías se debe crear un sistema público y único de salud cuya estructura se rija por conceptos claves como la universalidad la solidaridad la calidad y la participación caracterizada del pueblo respetando e incorporando en la atención de salud los saberes científicos los populares y los ancestrales también de nuestros pueblos originales que nuestro territorio y donde los recursos sean racionalmente distribuidos desde la perspectiva de salud colectiva junto con el reconocimiento del derecho a la salud y al buen vivir la nueva constitución debe poner fin al grosso auxiliario del estado y las disposiciones que en ella impiden al estado la inversión pública y la nacionalización y protección de los recursos naturales el cambio constitucional no puede ser tan solo político también es un cambio cultural entendiendo lo público como colectivo actualmente el modelo neoliberal y sus prácticas se reproducen en todas las dimensiones de la vida cotidiana y de las relaciones sociales por lo cual se requiere construir colectivamente una nueva forma de organización social que transforme el sistema dominante en todos los espacios y no nos pueden decir que esto es imposible con la revuelta social todos hemos visto como el tejido social se ha ido reconstruyendo en Chile hoy las asambleas territoriales son variadas en comunas como la Florida por ejemplo hay 21 asambleas territoriales en febrero de este año en este mismo lugar ocurrió una asamblea nacional de asambleas territoriales que reunió en diversos lugares de Santiago y de Chile tenemos organizaciones que han hecho cabindos por ejemplo el primer cabindo de la salud que hizo la Facultad de Medicina de la Chile y de la Escuela de Salud Pública reunió a más de 500 personas donde hicimos alrededor de 4 o 5 sesiones y que llegamos a construir cuál es el nuevo sistema de salud que queremos en Chile por lo tanto no nos pueden decir que el pueblo tiene los mecanismos y tiene los espacios para discutir cuál tiene que ser la nueva construcción bueno además el sistema de salud su diseño y forma de financiamiento debe asegurar universalidad y solidaridad de romper la estructura inequitativa del actual sistema de salud segmentado en uno para ricos y otro para pobres erradicando las lógicas del lucro con la salud de las personas y el traspaso de recursos públicos al sector privado por lo cual se debe generar un fondo mancomunado y el aumento del gasto público en salud como porcentaje del producto interno bruto además se requiere contar con una estructura de financiamiento que garantiza al menos un tercio del financiamiento destinado a la atención primaria de salud el financiamiento se debe organizar en torno a necesidades integrales de las personas y no solo desde la oferta limitada a un conjunto de prestaciones y debe considerar los costos reales debe contar con un sistema de gestión y de evaluación coherente con un nuevo modelo de cuidados para la red a ser definido y basado en la atención primaria o sea basado en lo que es la prevención y la promoción en la salud la respuesta frente a riesgos hipiosicosociales enfermedades laborales y accidentes del trabajo debe estar incorporada en este nuevo sistema universal de salud permitiendo una respuesta integral equitativa y el debido reconocimiento de las enfermedades del trabajo además se requiere incorporar un enfoque de género que permita visibilizar la carga total del trabajo que es mayor en las mujeres por las desigualdades de género existente en la sociedad en este sentido resulta indispensable reconocer el trabajo no remunerado como el reproductivo, el doméstico y el de cuidados de manera igual que el trabajo productivo y aquí quiero ser enfática en decir que debemos avanzar en un sistema plurinacional de cuidados porque hoy recae en la mujer en nuestras mujeres niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores el cuidado de las personas, la crianza de los niños el cuidado de los adultos mayores, de los postrados, de los enfermos es una pega que se ha hecho gratuitamente por años y años hoy es una pega que sigue ocurriendo que en las últimas encuestas ha salido que es equivalente al 22% del PIB por ejemplo el trabajo no remunerado que realiza la mujer y que ha sido un trabajo totalmente invisible dentro de la economía global por ejemplo es por eso que tenemos que avanzar en un sistema plurinacional de cuidados que reconozca por fin el trabajo invisible para esta sociedad que ha hecho la mujer tenemos que entender que el cuidar es una responsabilidad tanto de hombre y mujer pero que también es una responsabilidad que le compete al Estado por eso es que hablamos de corresponsabilidad que es un concepto que se ha olvidado bastante en este último tiempo compañeros y compañeros para no extenderme más no va a comenzar un nuevo Chile sin antes no exista verdad y justicia y reparación para las víctimas de lo que ha sido esta revuelta popular las y los comunistas hemos luchado por años por verdad y justicia tanto de la dictadura y lo seguiríamos luchando ahora con la víctima del tirano de Sebastián Piñera sin verdadera justicia no se va a poder detener este germen que está en las fuerzas armadas y en carabineros el proceso constituyente debe garantizarnos verdad y justicia la nueva constitución debe ser reflejo del Chile que soñaba en quienes murieron esperando dignidad y que debe estar representada por quienes nunca han sido consideradas como son las mujeres, como son las disidencias, como son los pueblos originarios y como son los trabajadores y los pobladores hemos dicho bastante que este nuevo Chile será feminista o no será para ustedes muchas gracias compañeros del compañero